Por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Binoquia, Corpo de Binoquia, ya se realizó una visita de atención a la contingencia. Hoy, 6 de junio del 2023, nos encontramos realizando una nueva visita, esta vez de seguimiento y verificación al evento contingente. Nos encontramos en la fuente hídrica involucrada, denominada Caño Seco, y podemos ver residuo impregnado sobre el material pétreo de la fuente. Esto se ha originado producto también de las lluvias que han ocurrido por estos días, que han hecho que el nivel aumente, y podemos ver como el material se ha venido quedando impregnado en la roca de la fuente. Sin embargo, cabe anotar que la empresa de transporte responsable del evento tiene contratadas SOS de contingencias para atender dicho evento. Ellos se encuentran limpiando las riberas y todo el material impregnado. Una vez que la empresa que está atendiendo el evento contingente termine con sus actividades de atención y limpieza y descontaminación de la fuente hídrica y demás recursos por parte de la Corporación y en las directrices ambientales que le emitió a la empresa de transporte, quedó inmerso realizar el muestreo para la matriz agua y suelo, mediante el cual se comprobará el grado de eficiencia alcanzado en cuanto a la limpieza y descontaminación se refiere. Luego de eso, la empresa deberá presentar una propuesta de reconformación y restauración del área, en el cual incluya la reposición de todos los recursos que se han extraído de este hábitat, de este entorno. Gracias a todas las acciones que se han efectuado en torno a la atención de este evento contingente, hoy estamos acá como Corporación haciendo la verificación y seguimiento y seguiremos haciéndolo en pro de la preservación y conservación de nuestros recursos naturales. Asimismo, queremos dar un parte de tranquilidad a la comunidad aledaña y que sepan y sientan que la Corporación está aquí, está presente y siempre ha hecho presencia, porque lo nuestro es un pacto por nuestra tierra.